Bueno, yo venía con unas ganas increíbles de tocar este puto juego, pero no. Resulta que los servers, curiosamente, se cayeron. Increíble. Pues figuró esperar. Ahorita no, sale la 2.2, si sale la 2.2 yo me cago encima. No puede salir la 2.2. Entonces volvemos en... Ha pasado todo un día. Coño, rapto, ¿qué coño significa dos horas para ti, hijo de la gran? Volveremos en unas cuantas horas. ¡16, hijueputas! Hoy no estamos aquí para lamentos, ya los servidores sirven. Es hora de jugar. Opening de caja, si me sale una legendaria, te de un beso en la boca. Los servidores sirven. ¿Cuál es la idea de hoy? Vamos a buscar el nivel What? ¿De Sputniks, creo que era? ¿Si es este? No le han dado Raid. Supongo que es este. ¿Se? O sea, sé que es una gonocuca de nivel. O sea, ¿cómo hicieron de un juego 2D a un juego 3D? Ni zorra. Vamos a intentarlo. Yo sé que hay dos modos. El Low Detail, que es el nivel normal. Y el Sin Low Detail, que es el nivel totalmente ido de la olla. Chaval. O sea, simplemente es el gameplay de como se vería en 3D. Si se me peta con el Low Detail, yo ya me cago encima. O sea, esto es un layout. O sea, ¿cómo pasamos de un nivel 3D a esto? Y ahorita. Y ahorita. Ahorita nos vamos a meter al nivel, pero en el monitor. A ver, ¿qué es lo que acontece? A ver, si no me cojo el nivel normal, vamos a intentarlo en el monitor. Y si no me cojo el monitor, ya. Pague pa' dentro. ¿Qué puta se mata ahí, huevo? ¿Se hace que me recuerda ese nivel? A los niveles del 1.9. O sea, así tal cual. Así tal cual. Así más esos momentos nunca llegarán. Bueno, si pierdo acá, soy putamente imbécil. No sé por qué me he quedado callando una parte tan fácil, pero... Está bien. ¡Es que era auto, brother! ¡Era auto, huevón! Thanks for playing. Completado. Ahora la cuestión es la autoconsiguiente, brother. Vamos a quitarle ese chulito. Si no me corre la primera, está bien. Pero vamos a ver el monitor. ¿Vamos? ¡Te lo pido, por favor! ¡Dale! ¡No! ¿De verdad es tan jodido ese nivel? O sea, jodido de correr. Espérate, espérate, espérate un momento. Toca hacer más pruebas. O sea, normalmente los niveles pesados me corren. ¡Pero este no! ¿Cuántos objetos tiene? Vamos a darle los gráficos. No creo que afecten nada. Vamos a bajarle a low. ¡Oye, huevo! ¡Horrible, huevo! Vamos a darle a low. No creo que los gráficos afecten, sino la cantidad de objetos que haya. Entonces, digo que no va a servir para nada, pero vamos a intentarlo. Huevo, no puede ser. Si no corre así, ya me rindo y nos metemos al monitor. Yo creo que sí me va a lograr correr el monitor. Ya, ya, ¿quién quiero engañar? No me va a correr ni pa' el puta. ¡Por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Dale! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! Les habla el Félix del futuro. ¡Vamos a tener la oportunidad de probarlo finalmente! Soy un puto tonto. Lo que vieron al principio no vale. Yo sí tarda un tris en cargar. ¡Qué conocuca! Iba un poquito lagueado, no te lo va a negar. Pero a ver, yo sigo preguntándome cómo coño es este man esto. Pues en el video decía que se tardó dos años, huevón. ¡Dos años haciendo este nivel! Pero es que, huevón, vea eso. Es que, es que yo no me lo puedo estar creyendo que estoy jugando Geometry Dash 3D. En Geometry Dash. ¡Vea eso, huevón! Es que no es, es que... Yo en mis tiempos yo no creí que esto fuera posible. Creo que él ya había hecho dos niveles así, ¿no? Creo que había hecho uno antes, se llamaba... No me acuerdo. Era algo parecido a Watt. Vean eso, ¿qué es esto? Vean eso. Es que no puede ser posible. ¿Me tengo que hacer algo más? Esto es una de cinemática, esto es arte. Esto es arte contemporáneo, brother. Vea eso, huevón. Huevón, que genial, bro. No, marica. Y esto, es la 2.1. Este es el editor de la 2.1. Cuando salga la 2.2. ¿Qué? ¿Qué será de nosotros, brother? Van a ser Geometry Dash 4D. Van a aumentar las dimensiones del multiverso. Ahora sí, la prueba de oro. Vamos a abrir el nuevo editor. Vamos a ver cuántos objetos tiene. Y yo creo que tiene más de... Desde 500.000 a 1.000.000. Vamos a ver. Si es que me abre, ¿no? Ay, eso está... ¿Por qué está tan emocionante esta vuelta? Vean esa mano de huevona. Es que... Es que un poquito más y no le da el nivel. ¿Qué es esto, huevón? O sea, se nota que fueron dos años, huevón. Vea eso. Vea eso. ¿Qué número 16? Eso no alcanzó. Este va... Esta gente lo hace por amor a la arte. Por el amor que le tiene al juego. Pero yo no lo haría. Con oro. Bueno. Uno. Dos. Tres. 592.000 objetos. Y creo que me flipé con lo de un millón. Pero sigue siendo un huevo. ¡Un huevo y medio! Sí, cientos mil puntos de objetos. En un nivel de minuto y algo. La parte del 4D. Esa sí, no sé cómo coño se las ingenio para hacerla. Esa creo que fue mi parte favorita. Bueno. Hasta aquí el video. Perdonen los super fails que tuve al principio. Pero es que yo no sabía, bro. Hasta que... No fue hasta que me puse a editar. Esto lo estoy grabando justo cuando estoy editando el video. Ya es hora de partir. Que les vaya bien. Y cuídense esa cola.